¡Franco! ¡Franco! Bien, Anelcito, ¿qué tal si te casamos los plátanos? ¡Dale, Adriel, vámonos! ¿Aquí? ¡Ya, Anelcito, te acuerdas del ratón! ¡Claro, Adriel, que estaba en el rancho! ¿Qué fue ese ruido? ¡Eso fue una problema! Adriel, yo creo que fue un ratón. ¡Vamos a ver! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Ya no hay ratones, solo gallinas. ¡Vamos a verlas! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡¿Por qué haces eso?! ¡Aquí están las gallinas! ¡Aquí están las gallinas! Podemos 거죠... ¡Ay, a huevo! Muy bien para hacer desayuno ¡A lot de gallinas! ¡Buen ñ joven! ¡62 cabril! ¡Buenworks! ¡Oh, oh! Estamos encerrados. Yo tengo una idea. ¡Hola, Muka! ¿Vamos a correr bicicleta? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!